Realmente, ante todo, buenos días y decirles que sí, ya pude votar, decirles que va a ser una elección para mirarla, porque si bien venimos de una pandemia en la cual la situación es muy crítica, la gente se acaba sin trabajo y hemos tenido problemas, tenemos que pensar que el gobierno empezaría ahora, después de la pandemia. Pero yo tengo confianza que la gente ahora que pudo salir de su casa, estar encerrado, puede pensar distinto y a lo mejor puede votarnos. Yo pienso que José C. Paz ha trabajado y hemos trabajado muchísimo. Hicimos todo lo que podíamos. Ahora, si la gente no vota, tendrá toda su libertad de hacerlo. Yo digo que hicimos todo lo que pudimos hacer en el distrito y en el país lo que se pudo también, porque con una pandemia todos los gobiernos, todos los países se han quedado sin trabajo. José C. Paz viene trabajando muy duramente, ha trabajado duro con la pandemia, viene trabajando muy a favor de la educación, se ha inaugurado una facultad de medicina. Es decir, ¿eso influye en José C. Paz, en el votante de José C. Paz? Yo no sé, lo que sí va a influir, el día de mañana nuestros chicos van a poder estudiar, van a poder salir profesionales. Ya hicimos la facultad, viene la otra facultad de tecnología y ciencia, que también la vamos a hacer el año próximo. Y ya quedamos nosotros ya con 35.000 alumnos estudiando, con 30.000 más que pueden estudiar y otros 20.000 más de la otra facultad. Quiere decir que nosotros vamos a estar 70.000, 80.000 alumnos estudiando terciario, universidad. Antiguamente no se podía hacer. Nuestro gobierno hizo que se pueda hacer. Agradezco a Dios el momento de poder votar, poder inaugurar esta hermosa universidad, porque tengo de un coma farmacológico por COVID. Estoy recuperándome todavía, pero bueno, seguimos trabajando y seguimos hablando de la gente. Uno más. También es cierto de que hoy se han acelerado las obras de las calles. Sí, hemos hecho 800 cuadras y vamos a hacer ahora 1.200 el año que viene. Ya estamos programados y firmados el convenio con el gobernador. El gobernador estuvo hablando anoche también y hablábamos de trabajo también y hablamos de esta elección. Bueno, la lluvia va a hacer que la gente a lo mejor no tenga ganas de votar, pero le pido a la gente que si pueden votar, se den una gran mano para la patria, más que nada. El país debe salir adelante, porque si no estos tironeos, las peleas intestinales del partido, las peleas con la oposición, esto no ha llevado a buen puerto del país. Jamás. Yo digo que tenemos que hacer todo lo posible para que saliera hacia adelante. Nuestros hijos, nuestros nietos merecen vivir una vida que nosotros no nos podemos permitir negársela. No, no, no.